Bueno, nosotros tenemos una agenda de trabajo con Carla desde mucho tiempo, digamos, en la anterior gestión de muchos años, aparte lo conozco a su esposo, a ella de muchos años de militancia política. Así que tenemos una relación personal muy fuerte de muchos años y la idea central es seguir trabajando en materia de agricultura familiar. Aquí acabamos de suscribir un convenio vinculado al registro de productores de agricultura familiar que se está en proceso de instrumentación en la provincia. Nosotros estamos organizados en 82 consorcios, esos 82 consorcios tenemos una estimación de más de 12.000 productores asociados, probablemente 13.000, probablemente un poco más, esto lo vamos a ir terminando en el transcurso del año 2012. Esto tiene que ver con una estrategia de intervención territorial, nosotros tenemos a los consorcios de servicios rurales organizados con una transferencia de recursos, estamos trabajando con la identificación precisamente de 1.175 productores involucrados con un mecanismo de asistencia de casi 15 millones de pesos en un desarrollo para el financiamiento de hortícola, porcino, acceso a agua, a caprino y a pícola. Y en definitiva, del mismo modo que ha habido una transferencia directa de recursos por parte del Estado provincial vinculado al impuesto de inmobiliario rural y a su vez también a un mecanismo de transferencia vinculado a una cuota aparte del fondo algodonero, también el Estado Nacional a través de un fortalecimiento de la asignación de recursos por agricultura familiar, nos permite tener una masa crítica de recursos para el financiamiento de los planes de carácter sustentable. En ese contexto, estos consorcios, aparte de su organización, tienen el tema de los tractores, herramientas, hay demandas para mejorar aún más la tecnología incorporada de estos procesos productivos, pero la verdad es que con la regularidad de los recursos podemos satisfacer las demandas de los pequeños productores. ¿Y va a ser realidad en su gestión de gobierno capitanés la puesta en marcha del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que en su momento ya anunció? Nosotros ya enviamos el proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la provincia y estimamos que objetivamente ese proyecto puede ser debatido en el mes de junio de este año. Como ya hace 8 años en la gestión del proyecto que condujo en su momento Néstor Kirchner y hoy Cristina Fernández de Kirchner, y dando continuidad a la reunión que ha tenido el Ministro Norberto Yaguer ya con el Gobernador Capitanich hace algunos días, hoy venimos a dar continuidad y agenda de trabajo concreto, estuvimos en San Martín con los consorcios, que para el Gobierno Nacional es un modelo de gestión muy exitoso, que nos facilita mucho el trabajo a esta nueva etapa de nuestro Gobierno que nuestra Presidenta plantea como la de sintonía fina y la de la búsqueda exacta y puntual de las intervenciones que el Estado tiene que hacer para fortalecer a los productores más pequeños. Así que el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la firma de convenios, va todo en el mismo sentido de un proyecto político que hace ya 9 años la Argentina está pudiendo protagonizar con un nivel notorio de inclusión y de crecimiento que bueno, sí queda mucho pendiente y mucho más por hacer y por eso estamos hoy acá para seguir trabajando juntos. Bueno, esta es la culminación de una gira que venimos haciendo con la Secretaria Carla Campos, venimos de General San Martín, donde hemos participado de una capacitación, se está desarrollando en el marco de los consorcios de servicios rurales el Registro Nacional de Agricultura Familiar, hemos capacitado ya a 400 encuestadores que van a hacer el trabajo en toda la provincia, este registro va a ser la condición fundamental que establece el Ministerio de la Nación para el financiamiento de los proyectos. Con el Gobernador hemos pasado revista a los 5 proyectos que tenemos presentados en Buenos Aires, él acaba de firmar también el convenio que establece, digamos, el financiamiento, de manera que están dadas las condiciones. Y bueno, esta es una articulación que va a continuar, ¿no es cierto?, es un trabajo de gabinete, los técnicos de la Secretaría de la Nación trabajan conjuntamente con nosotros en el territorio, y bueno, creo que la Secretaría se lleva una muy buena impresión porque en General San Martín ha encontrado reunidos ahí a 14 consorcios que forman parte del escenario del departamento, con un muy buen nivel de compromiso de los productores y todo, lo cual también a nosotros nos llena de satisfacción saber que nuestro trabajo va por buen camino. El Gobernador de la provincia reafirmó su intención de poner en marcha en el Chaco el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que el proyecto ya está, me dijo, en Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿están preparados ustedes, lo ve, para agarrar la posta de este Instituto de Desarrollo Rural? La posta ya la hemos agarrado. El Instituto implicaría, de alguna manera, darle mayor jerarquía a esta estrategia que es importante para el Chaco y para el país. Recientemente el Ministro Jaguar anunció en conferencia de prensa que va a tomar la experiencia de los consorcios del Chaco para reflotarlos o replicarlos en otras provincias. Esto quiere decir que es un trabajo sólido, sin precedentes en la historia de la agricultura familiar de la Argentina y que, bueno, nosotros estamos de alguna manera marcando el rumbo.